El Ayuntamiento ha sacado a concurso público el derecho de subedificación de la finca Istillaga Dumboa para destinarlos a la construcción de viviendas concertadas a precio limitado. El Ayuntamiento de Irún es propietario del 15,60% del derecho de edificación. La superficie de 826 metros cuadrados contiene una edificabilidad de 1.400 metros cuadrados de techo y permite construir un edificio de 1.160 metros cuadrados destinados a un total de entre 11 y 14 viviendas. Sobre rasante ese derecho de edificación que se puede concretar entre 11 y 14 viviendas. Digo lo de 11 y 14 porque depende también, se le ha dado un margen al promotor para que pueda ofertar una vivienda de una tipología mayor o algo menor por unidad. Podemos estar hablando de hasta 80 metros cuadrados o de ahí poder rebajar algo en torno a los 68-70 metros cuadrados. Que también es una tipología de vivienda que se ajusta más realmente a la demanda que en este momento existe en el mercado. También habrá dos plantas de bajo rasante destinadas a garajes con una superficie de 4.683 metros cuadrados. De esta manera las viviendas serán concertadas, lo que hará que sean más accesibles para la ciudadanía. Esta fórmula que sin dejarles directamente en el mercado de lo privado, que posiblemente quedará fuera de su alcance, a través de esta fórmula de la vivienda concertada puedan tener, como digo, la posibilidad de obtener una vivienda a un precio realmente creo que interesante en este momento en el mercado, con unas limitaciones muy limitadas en el tiempo y que luego realmente, como digo, se convierte en una vivienda con la que uno puede obtener la plena propiedad.